Pasaste tan cerca de mi Que casi pude rozarte Pasaste y juro que tu nombre Se quedó en el aire En ese mágico momento Tuviste un soplo de vida Pasaste y contigo mi alma Se quedó rendida Nada que yo pueda hacer Nada que puedas decir Va a cambiar esta aventura Y amarte hasta la locura Nada que pueda yo hacer Nada que pueda decir Va a borrar esta pasión Y el rojo carmín de tu corazón Con esos labios rojos que tienes Me tienes enamorado Todo el mundo me lo dice, niña Pero mira como te has pegado Y el tienes loco me quedado Y el no tiene control de como besa A colmo un swing de pieza en cabeza Y el avión rojo que tienes enamorado Aunque tú tienes un swing que me gusta a mí Y aunque la gente hable más de ti Yo sigo contigo y no soy tu amigo Lindo capullo ya le di Y llegaron los poémicos Ahí nada más Tanto que la busco Tanto que la quiero Por su robo carmín Boque caramelo Tu cara, tu cuerpo, tu boca Pero también me gusta tu pelo Tu pelo Tanto que la busco Tanto que la quiero Por su robo carmín Boque caramelo Tanto que me gusta Tanto que la quiero Y le doy caramelo Tanto que la busco Tanto que la quiero Por su robo carmín Boque caramelo Que rico Y que Como carmín Boque caramelo Como carmín Boque caramelo Oye Como carmín Boque caramelo Boque caramelo DJ Marlón Voétую Chiquit妈 Pero Man Si Aquí Qu ν a